Este es un vídeo corto dedicado a la medida con la pinza amperimétrica, en concreto pinzas que pueden medir amperios en corriente continua. Esta pinza tanto mide en corriente alterna como en corriente continua y vamos a ver una curiosidad que nos había comentado en vídeos anteriores. He hecho un pequeño circuito para recargar una batería, vamos a poner la pinza en un sentido y si nos fijamos la pinza nos está dando medida en negativo, está dando una corriente de recarga de menos 0,70 0,71 amperios. Si giramos el sentido del cable damos la vuelta, enganchamos la pinza en el otro sentido esa corriente de recarga que teníamos en negativo se convierte en positivo 0,58 según como colocamos el cable siempre marca un poco más o un poco menos 0,57 Por lo tanto, ojo a como colocáis la pinza amperimétrica, el sentido del cable, cuando medís corriente continua ya que no es lo mismo una corriente negativa que una corriente positiva una corriente negativa nos estaría indicando que la batería está en descarga y tal como veis en negativo la medida suele ser un poco más elevada y nos puede engañar la medida realmente que la medida en positivo cuando invertimos la posición de la pinza Pues nada, que lo tengáis en cuenta que las pinzas cuando miden en corriente continua la medida puede variar si insertamos el cable en un sentido o lo insertamos en el otro sentido tenerlo en cuenta a la hora de realizar mediciones con las pinzas amperimétricas fijaros como colocáis la medida Un saludo y que seguís visitando la web y los vídeos Repara tu mirada